Bienvenidos a la deslumbrante colección celebración donde el espíritu festivo se une al resplandor del dorado. Cada pieza de esta colección ha sido cuidadosamente diseñada para capturar la esencia de compartir momentos dulces con seres queridos. Tenemos la gran ventaja de que el dorado y el plateado combinan con todo, por lo tanto esta colección está hecha para todos los gustos. Les recomiendo comprar piezas claves de la colección para que ésta se destaque al máximo, como por ejemplo estos regalos que son muy llamativos y que se ven increíbles debajo del árbol. Este año deseo que la celebración entre familiares y amigos sea mucho más humana, llena de salud y de bienestar.